Mi vida en la UTPL se resume en tres importantes etapas que para mí son muy significativas. En la primera etapa fue cuando inicié en las aulas universitarias, en la carrera de administración de empresas, en la que conocí a muchos docentes inspiradores que en realidad marcaron un camino en mi vida y que se convirtieron luego en un referente para mí. En ese entonces me interesó mucho tomar cursos de inglés porque veía la importancia que tenía este idioma para acceder a diferentes oportunidades. Sin embargo, la pasión por esta lengua extranjera hizo que opté por seguir la licenciatura en ciencias de la educación, mención inglés en la modalidad a distancia. De esta manera llevé paulatinamente estas dos carreras y las cursé durante los cuatro o cinco años de mi vida universitaria, lo que me permitió adquirir conocimientos que fueron muy importantes y la base fundamental de lo que hoy por hoy soy. Luego, en el año 2006, empieza una segunda etapa en la que tuve la oportunidad de crecer profesionalmente como docente en ese entonces el RESEC, que era el Instituto de Idiomas de la UTPL y también de la carrera de inglés. Inicié ya son 15 años aproximadamente de experiencia universitaria y fui en realidad pasando por diversos procesos en toda esta etapa. En la primera tuve la oportunidad de compartir con mis estudiantes, de adquirir conocimientos nuevos a través de diferentes cursos que siempre la UTPL nos ha venido ofreciendo y se me presentó la oportunidad de cursar mi maestría, que fue muy, muy importante, una maestría de doble titulación en Nova South Eastern University. En el año 2008 la iniciamos, finalicé en el 2010 y creo que marcó un punto muy importante en mi vida porque me dio los conocimientos necesarios para poder iniciarme en el tema de la investigación. El hecho de haber tenido la oportunidad de cursar esa maestría hizo que quiera siempre expandir mis conocimientos y estar buscando alternativas de crecimiento profesional. Y este tema te ayuda muchísimo para que no solamente trabajes con gente de acá, de la institución, sino que empieces a ir más allá, a hacer un networking, buscar oportunidades fuera del país. Y esto también me ha permitido hacer intercambios de académicos en Estados Unidos, que para mí ha marcado algo muy, muy importante en mi vida porque tengo conexión con otros docentes y he podido enseñar también en otras aulas universitarias como parte de estos programas que a través de la UTPL se han venido dando. En todo este trayecto en el que inicié la investigación, he tenido la oportunidad de participar en diferentes proyectos, tanto de innovación docente como de investigación y vinculación. Y eso ha sido fundamental porque sé que la investigación no es algo que se hace únicamente para un crecimiento personal, sino para llegar a la sociedad y ayudar a otras personas, por ejemplo, a otros docentes de inglés, a que repliquen estas buenas prácticas en sus propias aulas con el fin de mejorar la calidad educativa a nivel país. Luego de haber adquirido esta maestría, que ha sido fundamental en mi vida, se me dio la oportunidad de iniciar ya una tercera etapa, en la que vi la necesidad de actualizar mis conocimientos con el tema de cursar estudios de doctorado. Al momento me encuentro en el desarrollo ya de mi tesis para titularme en lingüística y lenguas. Es un doctorado que estoy haciendo en la Universidad Nacional de Rosario, en Argentina, y me ha ayudado muchísimo porque, sobre todo en estos últimos años, he podido contribuir mucho más en este tema de la investigación. Pero sí quisiera manifestar algo muy importante que me ha servido muchísimo, que es el tema de complementarnos en la vida, porque si bien es cierto que la investigación es fundamental porque nos ayuda a este crecimiento profesional, también es necesario realizar actividades que nos permitan despejarnos, relajarnos, sentirnos cómodos en diversos ambientes. Y es por esta razón que yo creo que el conectarse siempre con la familia, con los amigos, es fundamental. Sin el apoyo de la familia, que son quienes te ven crecer, esforzarte, luchar cada día para cumplir tus objetivos, creo que nada sería posible. Entonces, a lo largo de esta etapa, ellos han estado acompañándome en este proceso y creo que ha sido muy, muy importante para mi crecimiento y para poder lograr cada objetivo.